¿Hola? No, bueno... ¡Un milagro! ¿No lloraba cerrando los ojos? No, no, no ¿Cuánto duró ese video, boludo? ¿Ahora? El de las banderas duraba 33 Menos mal que no se lo miró todo El de las banderas duraba 33 ¡Dios mío! ¡Contaban los videos! De la duración No, bueno un montón esta foto de quedarse dormido Bueno, le damos más de ahí Bueno